Preguntas para José Bordalás, pedimos turnos de la vez, cuando queráis. Buenos días, buenas tardes. El viernes hablaba usted de la defensa de la victoria, su equipo era el equipo de la relación a la categoría, después del partido de hoy, ¿qué se ha dicho? Hablo del partido de hoy, no de lo que se comentó el viernes y anteriormente. Bueno, el Leganés, creo que el partido ha sido muy igualado. Hemos hecho un gran primer tiempo, creo que ellos no han hecho méritos para ponerse por delante, pero en una jugada aislada, en una jugada muy típica del Leganés, que es un balón largo a la espalda del lateral, donde Rubén Peña es un jugador rapidísimo, bueno, ahí no hemos estado acertados para neutralizar esa jugada y con un poquito de fortuna se pusieron por delante. Pero creo que nosotros hemos sido los que hemos controlado el primer tiempo, hemos tenido en nuestras ocasiones, partido muy igualado en el primer tiempo. El segundo tiempo sí que es verdad que se inicia con una jugada clave, que es un penalti clarísimo a Dani Avalo, clarísimo, lo hemos estado viendo ahora repetido y bueno, eso ha marcado yo creo que el devenir del partido, porque si ese penalti se hubiese señalado, pues se hubiese cambiado. Bueno, nos ha faltado acierto en el primer tiempo, nos ha faltado que el árbitro hubiese sido más, hubiese repartido las faltas de la misma manera y creo que no ha sido así y luego, bueno, pues sobre todo no haber encajado ese primer gol y el penalti. Creo que el penalti nos hubiese metido de lleno en el partido y hubiésemos visto otro segundo tiempo, sin duda. Sí, lo que pasa es que en el segundo tiempo ellos con resultados favorables pues han estado bastante cómodos, esperando atrás, esperando cualquier tipo de recuperación para salir rápido, con jugadores rápidos como tiene, como Alexander, como Rubén Peña y sorprendernos a la contra, ¿no? O sea, y en alguna jugada balón parado. Entonces era complicado, ellos acumulaban mucha gente, es un buen equipo, sin duda, Leganés está ahí por méritos propios, lógicamente, está haciendo una grandísima campaña y el partido pues se complicaba. Nosotros teníamos que llevar el peso del partido, el viento en contra que se incrementó en el segundo tiempo y bueno, hemos intentado, hemos hecho todo, hemos hecho cambios para intentar dar la vuelta al partido, pero no ha podido ser. No, le estoy hablando del partido de hoy, no estoy hablando del liderato. Yo le he hablado de que el Leganés está donde está por méritos propios, no me ha escuchado. ¿Me ha escuchado o no me ha escuchado? ¿Me ha escuchado o no me ha escuchado, caballero? Pues entonces, hoy fundamental, no ha medido de la misma manera y llevamos sufriéndolo hoy y muchos partidos, muchos partidos. A mis jugadores les avisaba, o sea, les sacaba amarilla o falta, a los jugadores del Leganés les advertía. ¿He visto una jugada de Mantuvania, Juli, ahí en la banda? ¿Lo he visto? Se desentiende el balón y le pega una auténtica patada a la altura de la rodilla, que todavía tienen los tacos metidos y no ha pitado ni falta. Pues de esas ha habido varias. Y si no veas el partido, lo podrá comprobar. Buenos días. Bueno, todavía no, quedan muchas jornadas. Esto es muy largo y lo vamos a tener muy complicado, todos. El Leganés en estos momentos es el líder y, bueno, lo saben ellos, lo sabemos nosotros, va a ser muy difícil de aquí al final. Hay equipos que vienen de atrás con mucha fuerza, con mucha energía y va a ser muy disputado el campeonato de aquí al final. Que el Leganés está en buena dinámica, sin duda, que nosotros llevamos tiempo en buena dinámica, sin duda, pero está muy igualado y, bueno, ya he visto cada partido, se juega al 100%, los equipos todos quieren ganar y va a ser muy complicado. Bueno, la verdad es que en el partido en general han sido escasas. El Leganés tampoco ha tenido muchas ocasiones de las que suele tener como local. Lo que ocurre es que, bueno, pues nosotros en el primer tiempo no hemos estado acertados y ellos en prácticamente una que han tenido han hecho gol y eso te da mucha confianza. Y en segunda división, el que se pone por delante, todos sabemos que coge una gran ventaja. Sí, sí, la verdad es que no estamos teniendo aciertos, no estamos acertados, afortunados. Y bueno, pero lo importante es que el equipo trabaja, el equipo compite, el equipo lo da todo y no es quejarnos, pero hoy nos han faltado también jugadores importantes y bueno, pues el equipo al final, cuando el resultado no es bueno, pues se echa en falta para cualquier equipo. Sí, 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 me ha dolido, sobre todo porque lo habíamos estado trabajando, porque sabíamos que esa es una jugada típica del Lega y por supuesto que me ha dolido, porque era cuando mejor estábamos, teníamos el partido bastante controlado, había mucha igualdad y no estábamos pasando por apuros. Buenos días. Bueno, pues porque nosotros buscábamos velocidad, buscábamos sorprenderles en velocidad y creo que lo hemos conseguido, ¿no? Porque de hecho con Kiko hemos tenido muchas opciones, les hemos ganado la espalda, lo que ocurre es que bueno, pues al final no hemos estado acertados. Ese era el objetivo. No, 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 nosotros estamos muy contentos con la temporada que estamos haciendo, estamos muy satisfechos y yo lo dije hace muchísimo tiempo, yo nunca he hablado de ascenso, han sido ustedes, yo he hablado de hacer una gran temporada, de trabajar con humildad, con tranquilidad, con dedicación y es lo que estamos haciendo. La segunda es muy dura, muy difícil y es lo que vamos a hacer hasta el final. El equipo está igual, está cabreado porque hemos perdido contra un buen rival, pero el equipo va a seguir creyendo y trabajando para seguir sumando puntos, a ver hasta dónde somos capaces de llegar al final del campeonato. Hombre, supongo que tiene gran parte de culpa. Los entrenadores es así, cuando los equipos ganan, los entrenadores somos los mejores y cuando pierden somos los peores. por lo tanto Leganesa está ganando así eres un gran entrenador Muy bien